qué tal muchachos cómo están bienvenidos a otra aventura vamos a hacer algo que tenía tiempo que no hacía vamos a hacer un pequeño trekking bueno digo pequeño la verdad no sé cuánto voy a demorar en subir vamos a subir el cerro renca según es el tercer más alto de la región metropolitana tiene aproximadamente unos 903 metros sobre el nivel del mar y esa es toda la información que les puedo dar adicional según lo que estoy investigando tiene una parte privada que no sé cuál es pero vamos a subir hasta donde están las letras de renca y donde está más arriba una cruz si no me equivoco o hasta donde podamos llegar así que eso sigamos creo que esta es una de las mejores épocas del año para visitarlo porque por las intensas lluvias que han caído por estos días está verde está muy verde para lo que comúnmente es en el resto del año son aproximadamente la una del mediodía no es muy buena hora para subir ningún cerro ni hacer ningún trekking preferiblemente en la mañana pero se me hizo tarde si van a hacer algún tipo de trekking siempre es preferible en la mañana y recuerde échen su protector solar y tomen todas las medidas de seguridad necesarias este que está aquí llegamos a la entrada principal es esta y si vienen por primera vez ustedes pasan una cosa que no sabía era que aquí hay quincho lo tienes que reservar ya vamos a averiguar pero hay quincho hay para hacer asado te registras por aquí y luego sigues el camino de acuerdo a las indicaciones si vienes en un bici puedes dejarla aquí justo al frente de la entrada llegamos a la primera parte de esta parada este sector de quinchos que la verdad está bien bonito y está grande yo pensé no sé por qué tenía la noción de que este cerro era puro para hacer trekking pero no en la entrada principal unos metros más arriba está este sector de quinchos que hay bastantes entonces si usted quiere venir a hacer un asado con su familia perfectamente lo puede hacer aquí seguimos creo que si sigo así voy a terminar llegando mañana apenas he caminado no sé como 600 metros y me he encontrado la zona de quinchos me paré en el vivero y ahora esta es una especie de plaza de toros para para hacer rodeo un deporte típico chileno no del agrado de todo el mundo menos de las personas están a favor de la conservación no se dice conservación de la protección animal que solamente se los estoy mostrando digan ustedes en los comentarios en el país donde ustedes viven de donde son hay rodeo y si hay lo han visto lo han practicado que tal les parece rodeo están de acuerdo o no a la derecha estamos digamos que en una primera parada antes de empezar a subir ya oficialmente lo primero donde vamos a ir son las cuevas de don emilio si no me equivoco se llama allí les voy a decir por qué debe su nombre y que hay en la cueva como tal pero ahora es un poco confuso cuando uno sube porque bueno yo estoy viniendo un día hoy es que dijo hoy es día viernes pero abajo me dijeron que los días sábados hay caminatas guiadas entonces vas con un guía a los sitios o los atractivos principales del cerro te van explicando hay también avistamientos de aves y todos esos datos que de repente yo por desconocimiento no te pueda dar pero esto es más un bloco hasta allí arriba hasta allá arriba es que voy a llegar aquí se ve plano digamos no se ve tan alto pero si es más o menos alto me dieron esto para que me guíe mejor así que continuemos la caminata si les sirve también para ubicarse mejor todavía como quiero ir a puntos específicos del cerro coloque exactamente donde quiero irme estando las indicaciones en google maps creo que es una opción más fácil aún todavía específicamente quiero ir primero a las cuevas segundo a las letras donde dice renca y tercero a la cruz y cuarto tomar agua como les dije hay varios caminos ejemplo estos entonces no sé si ir hacia la derecha o hacia la izquierda mentira aquí google maps me está indicando perfectamente que gire a la derecha cada vez que hago este tipo de planes me acuerdo al tiktok al sonido viral que dice 478 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta no sé si dice así pero me acuerda demasiado llegamos al primer mirador muchachos aprecien la majestuosidad de santiago y qué bueno rescato de este día que a pesar de que está haciendo bastante frío no está tan lleno de smoke y digamos que se puede ver un poco más claramente la ciudad sin esa neblina tóxica y por allá aquí están las letras que se ven lejos pero estamos más cerca que cuando empezamos ahora sí llegamos a las cuevas de don emilio ahora ustedes se preguntarán por qué le dicen las cuevas de don emilio pues resulta que según historias locales hace mucho tiempo un caballero llamado emilio lazo se vino a vivir acá a la comuna de renca minero de profesión y en busca de oro y piedras preciosas se puso a excavar estas cuevas aquí en el cerro entonces al no encontrar nada sólo encontró agua las dejó así tal cual como las están viendo otras personas cuentan según una leyenda más tenebrosa que emilio lazo tuvo un hijo con deformaciones en la cara por sus deformaciones le decían cabeza de chancho entonces al morir don emilio su hijo se vino a vivir acá a las cuevas que supuestamente ya estaban construidas murió y dicen que salí en las noches a asustar a la gente si es real o falso no lo sé qué piensan ustedes déjenmelo en los comentarios ahora sigamos a las letras que están allá arriba por este camino un poco más empinado pero antes les quiero recordar que me propuse llegar a los 15k antes de que termine el año así que estaría eternamente agradecido si ustedes comparten este vídeo le dan like y pero sobre todo suscríbanse como premio les estaré subiendo contenido constante y si quieres saber exactamente dónde estoy en tiempo real también me puedes seguir en instagram si quieres me mandas un dm me haces cualquier pregunta y por allí te respondo la subida está súper empinada zapatos tengo ya dos años haciendo vídeos y todavía no me he comprado los los palitos de trekking no sé cómo se llama es súper necesario y útil para estas ocasiones porque mientras va subiendo te vas fijando así se va viendo el camino si creo que llegamos porque no creo que pueda subir más o sea justo a las letras pero no sé si está permitido no entonces vamos a quedarnos justo aquí otra cosa que puedo ver del letrero es que tiene unas especies de postes y reflectores que no sé si alumbran de noche después de dejarla después de dejar las letras atrás seguimos al último punto que es la cruz la cruz que estoy pagando no sé por qué no mentira cada vez se pone el camino un poco más empinado pero nada que no podamos superar tengo hambre sed y comiendo unas papitas recuerden que si vienen para acá traiganse agua alimentos y todo lo que traigan una bolsa de basura y se los llevan de regreso a su casa ya casi vamos a ponerle un poquito más de esfuerzo y vamos a superar estas últimas barreras o sea la cruz está allí mismo y no sé por qué se pone cada vez más difícil de vista está allí mismo todo premio no puede ser tan fácil me imagino que ese será la el aprendizaje de esto o sea si si fuéramos por una línea recta no sé 800 metros voy a meter estas cosas aquí la verdad que considero que el cerro este no es tan difícil lo pasé que tenía mucho tiempo que no hacía ningún tipo de trekking aparte los últimos dos meses había fumado había bebido alcohol y entonces todo eso te va bajando el rendimiento pero para hacer este trekking específicamente tengo como un mes sin fumar un mes sin beber algo tipo no es que les esté diciendo que me estoy rehabilitando pero para hacer este tipo de cosas si hay que tener creo yo necesitas un tipo de condición mayor para que no te afecte tanto a la hora de subir y ustedes dirán para qué subes eso si te vas a cansar y vas a llegar nomados y después bajar porque se siente bien llegar a la meta es la respuesta y más cuando hay dificultades de por medio porque son parte del proceso por algo dicen que todo lo bueno merece ahora sí muchachos ya un poco más como vamos que queda poco vamos 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 chicos creo que ya llegué creo que esto es lo más que se puede llegar no lo sé pero no veo más caminos hacia allá arriba al fondo pueden ver la cruz esta cruz según lo que estoy leyendo en internet se instaló en 1987 debido a la visita del papá juan pablo segundo dato interesante que puede que no les interese a muchos pero se los quiero compartir tenía intenciones de subir hasta ya exactamente dónde está la cruz y tocarla pero no sé si se pueda no sé si hay algún camino por lo que yo estoy viendo ahora es puros caminos rocosos entonces no quiero que me vayan a regañar después porque si subiste al sitio que no puede creo que lo máximo hasta aquí de todas maneras y si se puede déjenmelo en los comentarios para saber pero esto creo que es un buen labor pudiésemos decir más si yo coloco la mano así puedo decir que le estoy tocando la cruz pero no todo es cuestión de perspectiva ahora miren estas increíbles vistas que podemos tener desde aquí por allá lo que puedo y lo que puedo distinguir desde aquí es el costa nascente y a la derecha ese cerro que ven allí el cerro sin cristón mientras tanto yo voy a descansar un poquito para seguir mi camino de regreso espero que sea un poco más rápido porque no voy a ir grabando el camino y apreciando en su totalidad la naturaleza que podemos ver desde aquí y lo último que les quería decir pongámonos más cómodos es que si les gustó el vídeo denle like compartan suscríbanse ayúdenme a llegar a esos 15k antes de que termine el año creo que no es tan difícil con la ayuda de ustedes y también si tienen alguna sugerencia comentario cualquier idea de vídeo que aporte a este canal serán bien recibidas así que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego no olviden suscribirse yo sé que ya les dije pero ahora sí chao